Mira al tal lado y dile, mira tu pámpano Vean conmigo Romanos capítulo 5 verso 18 Romanos capítulo 5 verso 18 Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida Ok, este versículo es muy famoso y es muy conocido Y en muchos lugares lo usan para poder compartir lo que significa el proceso de la salvación de una persona De muerte a vida, de obscuridad a la luz Está claro, pero el día de hoy vamos a explicar ciertas cosas que son importantes de este versículo ¿Me está escuchando? ¿Me escucha bien ahí detrás? ¡Que se me están escuchando! Ok, perfecto Dice, así que Como por la transgresión ¿Qué es una transgresión? Vamos a empezar a desglosar los versículos Así que por la transgresión ¿Qué significa? Dime un sinónimo de transgresión Error Agresión Desobediencia Pecado Pecado Todas esas palabras tienen que ver con esa transgresión Porque mira lo que dice aquí Así que por la transgresión Por el error Por el pecado Por la metida de pata Por la regada De uno ¿De cuántos? O sea, uno solo Por la transgresión Por la transgresión Error Regada Metida de pata Por la transgresión El pecado De uno De uno solo Vino la que La condenación A todos ¿A quiénes? A todos los hombres No, porque Injusto ¿Y por qué? ¿Has visto cuando vas a ¿Cuántos vieron el partido del año pasado? Y me creí que todos Partido inicial De México contra Alemania ¿Se acuerda? Venían todos pechugas Los teutones Le vamos a ganar a los mexicanos ¿Se acuerda del partido? Ese día El Chucky Lozano Ya era Dios Después del A los cinco minutos Después del gol Del Chucky Lozano Estaban sacando el ángel Para ponerlo a él ¿Se acuerda? Y cuando terminó el partido ¿Qué cara puso usted? ¿Se acuerda la cara que puso Cuando terminó el partido? ¿Cuántos de aquí lloraron? Yo casi lloré Yo no soy mexicano Pero yo casi lloré Porque yo soy mitad rojo De Chile Y mitad verde Eso sí Eso sí Entonces cuando ganó el partido ¿Cuál fue la frase Que todo el mundo decía? ¿Si se pudo? ¿Qué más? México campeón Así Que venga Brasil ¿Qué dijeron Todos los mexicanos Acá Cuando la selección mexicana De once jugadores Le ganó al campeón del mundo? Ganamos ¿Eh? Ganamos ¿Ganá? ¿Qué incluye la palabra ganamos? Nosotros ¿Qué jugaste? No ¿Cuántos pasadiste? Ni uno ¿Qué te venía aquí Ganamos ¿Qué es cuánto? Con suerte Prendiste la tele Y agarraste un six pack ¿Por qué decimos Ganamos? Porque nos representan ¿Porque qué? Nos representan ¿Hay alguien aquí Que estuvo representado En ese partido? Todos Qué poco patrióticos Ahora ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí Fueron representados Por ese partido De fútbol Y levantaron la mano Este Se comprometieron Hasta dieron diezmos de más Porque México ganó ¿Cuántos de aquí Dijeron Ganamos ¿Cuántos? Y si nadie levantó la mano Quiere decir que estaban todos Acá Estaban en el servicio Entonces Cuando tú dices Ganamos Aunque tú no jugaste No hiciste ni un pase Ni siquiera compraste Un bendito boleto De bus Para irte ¿A dónde fue el mundial? A Rusia ¿Por qué tú dices Ganamos? Porque la selección mexicana Representa ¿Qué? Representa ¿A quiénes? A todos A todos los mexicanos Hay alguien aquí Que fue representado Ese día Y se puso muy feliz Y dijo Con todo pechuga ¿Ganamos? Si hasta yo dije Ganamos Y no soy ni nacionalizado Pero dije Ganamos igual Porque me sentí ¿Qué? Representado Porque No soy mexicano Pero soy latino Y vivo aquí Entonces Dije Ahora soy mexicano En ese momento Pero yo sé Que la emoción De usted Es distinta a la mía Y me puse contento Usted se puso feliz Porque sintió Que cada gol Que cada pase Que cada Era suyo Porque usted Estaba siendo Representado Allá Aunque no le guste El fútbol Hay gente Que no le gusta El fútbol Y ni le gusta Pero ¿Por qué? ¿Por qué celebra? Porque se siente Entonces Vuelvo a preguntar Hay alguien que se sintió Representado Por la selección ¿Cuántos de aquí Metieron el gol Con el chucky Lozano ese día? Ahora sí ¿Verdad? Entonces Mira lo que la palabra dice Así que Como por la transgresión Error Pecado Metida de pata De uno Vino la condenación A todos quienes Los hombres Por la culpa de uno Que estaba siendo Representando A todos los hombres Nosotros Que somos Parte de esos hombres Y mujeres Fuimos representados En esa metida De pata ¿Qué pasa si Marcelo Ebrard Se mete Una regadota Allá con Trump Y cuando se devuelve Dice Uy A buena hora Vine a firmar Ese papel Con el Con el Cara de cheto A buena hora ¿Qué hubiese pasado Con los mexicanos? Te sientes mal ¿Verdad? Te afecta ¿Por qué te afecta? Porque él te qué Te qué Te representa Entonces Adán Te estaba representando A ti Cuando la regó ¿Cómo te quedó el ojo? Así que Como por la transgresión De uno ¿Quién fue ese? Adán Vino la condenación A todos los hombres A todos los hombres Cuando Adán pecó Todos estábamos siendo Representados en él Y ocurrieron dos cosas ¿Cuántos? Ocurrieron dos cosas Y quiero que me ponga atención Porque en eso consiste La enseñanza del día de hoy Ocurrieron dos cosas Cuando Adán pecó Cuando Adán Pecó Curiosamente No dice Cuando Eva Pecó Y Eva Pecó Primero Dice Cuando Adán Pecó ¿Sabe por qué Cuando Adán Pecó? Porque él Era el que Diago amigo Responsable Hombres Pongan cara De Adán Bueno Cara de responsable Cuando Adán Pecó Todos estábamos Siendo representados En él Y ocurrieron Dos cosas Con dos efectos Distintos Ponga atención Necesito que ponga atención Voy a ir repitiendo Las cosas Porque necesito Que entienda Lo que voy a decir Cuando Adán Pecó ¿Cuántos pecaron? Todos Pero si pecó Solo uno ¿Por qué todos? ¿Por qué qué? Porque nos estaba Representando Entonces quiere decir Que si como Adán Pecó Yo también pequé Y la palabra dice Que la paga Del pecado Es la Ponga cara De moribundo No, no Moribundo No con la cara Que llegó anoche Moribundo ¿Y por qué tengo Que mirar cara De moribundo ¿Sabes por qué? Porque la Biblia Dice que fuiste Representado En Adán Por lo tanto Tú También Pecaste Aunque no Lo hayas hecho ¿Entiendes eso? Tú no pecaste Tú no te comiste El fruto Pero él Te representó A ti Si Ebrard Mete la pata Mete la pata Por todos Los 120 millones De mexicanos Que hay Porque él te está Si el presidente López Obrador Hace algo Malo No se ría Si hace algo Malo Representa A todos ¿Quiénes? Los mexicanos No a los que votaron Por él A todos los mexicanos Usted en vez De andar criticando El presidente Debería estar Orando por él Puede tener errores O no Pero estoy seguro Estoy seguro Yo no soy apolítico Esto es totalmente Entre paréntesis Estoy seguro Que sí va a tener errores Pero no es un mal hombre Y creo que en su corazón Quiere servir Se puede equivocar Como todos nosotros Nos equivocamos Pero lo que nosotros Tenemos que hacer es Orar por ese hombre Estés de acuerdo O no Seas del PRD Del PRI Del POM Del PAM Del PUM El que sea Tú tienes que orar Por ese hombre Porque te representa Amén Entonces Ocurrieron dos cosas ¿Cuántos pecaron? Ya conmigo Todos Todos pecaron Porque uno Te representó a ti Y por lo tanto Con ese pecado Tú también pasaste A un estatus De pecador Y cuando Adán Hizo eso Ocurrieron dos Cosas ¿Cuántas cosas? Ocurrieron dos cosas La primera Tiene que ver Con la segunda Pero Tiene soluciones Distintas Por ejemplo Cuando usted se resfría ¿Qué se toma? Fíjate que el otro día Me sentía tan mal Tenía tanta gripa Mira Tenía la De lo De lo De lo De lo De lo ¿Sabes por qué? Me siento como que estoy cortado Yo te veo entero Los dichos de los De los hispanos Me siento así como Como que me quiere dar Yo no conozco a nadie Medicina Que se llama GB Para la caída Del cabello Porque es muy bueno El sistema GB ¿Es malo? ¿Y por qué? ¿Por qué me dice entonces Que no me lo tome? Porque qué? Dígame Ustedes Judí Porque no sirve Para qué Para gripa El día de hoy Nosotros queremos Arreglar una enfermedad Con otra solución Tú no puedes arreglar Tu problema De pecaminosidad Portándote bien Es la solución Errónea Con eso No te vas a mejorar Ni se te va a quitar Tu Condición De pecador Pórtate bien Para que te vayas Al cielo ¿Sabe cuántos Bien portados Va a haber en el infierno? El cielo No está lleno De gente bien portada El cielo Está lleno De pecadores Arrepentidos Entonces Ocurrieron dos cosas ¿Cuántos? ¿Qué cosas ocurrieron? Digo conmigo dos Cuando Adán pecó Ocurrieron dos cosas La primera de ellos Se te cambió De estatus ¿El qué? Se te cambió Tu estatus Fuimos Declarados Culpables Me imagino Que no todo el mundo Ha perdido Una sentencia aquí Pero hay veces Que las sentencias En los juicios Son adversas ¿Ha visto ¿Ha visto la cara En las películas Cuando se declara Culpable? ¡No! ¿Ha visto En alguna novela En las novelas Que siempre alguien O está ciego Que después vuelve Se le recupera la vista Y otro En la novela Por arte de magia Se vuelve ciego O alguien llega Y sigue a ruedas Y a la semana Se para Y el malo Va a la silla de ruedas Nunca he entendido ¿Quién hace los guiones De la novela? Dios mío Entonces Cuando ¿Ha visto la tele? Cuando el tipo Está Supuestamente Está libre Dice Su sentencia Es Culpable ¡No! Y de un Segundo A otro Pasó De ser Libre A estar Encarcelado De ser Inocente A ser Cuando Adán Pecó Dejaste De ser Inocente Para ser Llamado Culpable ¿Entiendes eso? La Biblia Dice Que hay Una sentencia Sobre ti En el momento En que Adán Pecó Que es de Culpabilidad Y la sentencia Para esa culpabilidad Es La muerte Ahora sí Que póngame Cara de Pámpano Moribundo Entonces Ocurrieron Dos cosas La primera De ellas Dígan Amigo Fui declarado Culpable Mira al del lado Dígale Culpable Al del otro lado Dígale Tú también Culpable Mírale atrás Y dígale A ti ni te lo repito Pero culpable Pregunta ¿Y por qué Soy culpable? ¿Por qué Soy culpable? ¿Por qué Soy culpable? ¿Por qué? Dígame La razón Por la cual Yo fui llamado Culpable Si no hice nada ¿Por qué? ¿Por la desobediencia ¿De quién? De Adán ¿Eh? Comunícame Con Adán Dice mi esposa Por culpa De Adán Tú fuiste llamado Se hizo una Sentencia Sobre ti Que te hace Ser culpable Desde el momento Desde el momento en que Fuiste culpable Fuiste declarado Muerto espiritualmente ¿Entiendes eso? Y cualquier persona Que está Que tiene culpabilidad Merece ¿La qué? La muerte ¿Estamos entendiendo? Entonces Delante de Dios Adán nos representó A todos Por lo que es como Si todos hubiésemos Pecado Y esa sentencia Determina Tu eternidad Y la palabra Dice Que todo aquel Que tenga Culpabilidad Que tenga Pecado En él La palabra Dice que merece La muerte Por lo tanto Todos los que estamos aquí Aunque tengan Cara de bueno ¿Merecemos la qué? La muerte Petunia A buena hora Venimos al segundo servicio Cuando Dios Declara culpable Adán Dios cambió El estatus De Adán A culpable Eres culpable Y toda la humanidad Es culpable Porque tú Los estás representando ¿Le parece injusto? A mí sí A mí sí ¿Se acuerdan? Estaba del estado De California El año pasado Dijeron Cuando fue elegido El presidente Trump Dijo Nosotros no lo elegimos Porque creo que California Fue el estado Donde menos votos Tuvo La cosa es que El presidente Trump Es presidente Porque ganó Democráticamente ¿Se entiende eso? Yo sé que le cae mal El tipo Yo sé que El tipo Yo sé que le cae mal Pero es el presidente De los Estados Unidos Y fue elegido Democráticamente Su propio país Lo eligió Entonces el estado De California Decidió y dijo Nosotros Queremos Hacer que el estado De California Ya no sea Parte de los Estados Unidos Porque no estamos De acuerdo con él Y para nosotros No es nuestro presidente No se puede hacer eso Como usted no puede decir Yo no estaba siendo Representado por Adán Así que por lo tanto Yo me excluyo Y no soy parte De ese tratado Usted no puede hacer eso La Biblia dice Que hay una culpabilidad Por medio de Adán ¿Entiende eso? Creo que le quede Claro eso Cuando Dios declara Culpable a Adán Dios cambió El estatus de Adán A culpable Por lo tanto A nosotros De la misma manera Por lo tanto Nosotros Que somos culpables Hoy Somos enemigos De Dios Romanos 5 O 10 Dice Somos Enemigos De Dios ¿Entiende eso? Pero eso a mi me cae bien Usted Tiene una culpa Mira lo que dice ahí Porque siendo enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Por medio de la muerte De su hijo Enemigos De Dios Entonces Mira lo que Volvemos a leer El versículo 18 5 18 Rápidamente Ya Dice Así que Como por la transgresión De uno ¿Quién fuese uno? Vino la condenación A todos los Mire a todo aquel Que sea representado Por esos hombres Mírenlo Mírenlo Con cara de culpable Usted es culpable ¿Yo? Si usted Porque fue representado ¿Me entiende eso? Estamos repitiendo Porque eso es importante Que usted lo entienda Pero mire lo que dice La segunda parte Dice Pero de la misma manera Por la justicia De uno ¿Quién fuese uno? Dios Tía conmigo Cristo Jesús Por la justicia De uno Vino a ¿Cuántos hombres? A todos los ¿A cuántos hombres? A todos los hombres La justificación De vida La única forma De solucionar Esta sentencia De muerte Que había Hacia nosotros Es por medio de Jesús No es portándote bien La medicina Para tu salvación No es portarte bien Si tienes gripa No tomas sistema G20 ¿Verdad? Si tienes gripa ¿Qué tomas? Algo que tiene algo Que ver con la gripa ¿Qué? Mocosano Ya ves que Hay ciertos Hay ciertos Este Claro Pero lo que pasa es que Hay ciertos nombres De Nomenclaturas Es que se acuerda Como eran las medicinas Antes de los 80 Tú veías La Veías la caja Y te decía ¿Qué te va a arreglar? Tú veías la caja Y decías Alivial ¿Qué te va a hacer? Te alivia Mocosano ¿Qué te iba a arreglar? Te salga el moco Te salga el moco Te lo decía la caja ¿Eh? Agrifequera ¿Qué te arreglaba la? La gripa Almorranil ¿Eh? Te arreglaba el asunto Tú sabías pa' qué era Porque el día de hoy Bonsenfamimina Tres Tres cuartos Treinta miligramos ¿Qué? Tienes que tomar Para la enfermedad Específica Tienes que tomar La medicina Específica Y la medicina Específica Para tu condición De pecador Se llama Cristo Jesús ¿Entiende eso? ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces la única forma De solucionar Volvemos a leer La segunda parte Del versículo Dice De la misma manera Por la justicia De uno Que fue Cristo Jesús Vino a todos Los hombres Diga conmigo a todos Haga así Hace rato tenía Cara de pámpano Moribundo Ahora después de leer La segunda parte Del versículo Usted tiene que decir Tiene que poner Cara de pámpano Moribundo Perdonado No sé si le quedó Claro el Amén Ok Dice De la misma manera Por la justicia De uno Vino a todos Los hombres La justificación De vida Tú no puedes Cambiar Tu estatus De pecador Solo Porque el pecado Está en ti Tú no puedes Levantarte Un día Hoy en día Voy a ser rubio No te puedes teñir Pero a la semana Va a estar ahí La raíz Es que el día de hoy Soy tan blanco Entonces mi esposo Y yo estábamos En una piscina De vacaciones Estábamos en traje y baño Los dos Solitos Y me da risa Porque el fondo De la piscina Era azul marino Pero así Oscuro 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 Entonces mi esposa Se tiraba al agua Y a tres millas náuticas Podía saber Dónde estaba mi esposa Blanca Pero blanca O sea Era como un conejo Angora Andando en el agua Así Blanco Entonces mi esposa Se pone al sol 80 días seguidos ¿Sabes cómo va a quedar? Como yo Pero ¿Qué va a pasar A los días? Se va a volver a poner Porque blanca Es su Su naturaleza Tu naturaleza Es de pecado ¿Entiendes eso? Entonces la medicina No es broncearte Para que se te arregle El color No es teñirte el pelo Para que se te cambie el color Porque tarde o temprano Hagas lo que hagas Desde Desde tu fuerza Vas a volver A tu naturaleza ¿Me sigue? La única forma De solucionar La sentencia De muerte Que había Sobre ti Es por medio De Cristo Jesús Tú no puedes Cambiar ese estatus Necesitas que Alguien Lo haga por ti Y ese es Jesús De Nazaret Al recibir a Jesús En tu corazón Aceptando El sacrificio Que Él hizo En la cruz La palabra Dice Que tu deuda Tu estatus Cambia De culpable A inocente ¿Entiendes eso? Mira lo que dice Juan capítulo 19 Verso 30 Cuando Jesús Subo tomado el vinagre Dijo Consumado es Y habiendo Inclinado la cabeza Entregó el espíritu Cuando Jesús Subo tomado el vinagre Estaba clavado en la cruz ¿Entiende eso? Jesús estaba Clavado en la cruz Y la palabra Dice que Todos los pecados De nosotros Fueron encima de Él Por eso Él Gritó Padre ¿Por qué me has Abandonado? Y es verdad Dios En el momento En que estaban Cayendo los pecados Sobre Jesús Dios Lo abandonó ¿Sabe por qué? Porque Dios Es un Dios Santo y puro Y no puede Tener relación Con el pecado Entonces dejó Que su hijo Muriera Solo ¿Te parece injusto? Sí, claro Que es injusto Jesús podría decir Que injusto eres Papá Me dejaste solo Y a casa Restauración Y alabanza No lo has dejado Solos Nunca Amén Amén Entonces Punto número uno Tú fuiste Declarado culpable ¿Lo entiendes? Mira al de al lado Dígale culpable ¿Se acuerda De la canción Del Puma? Culpable Soy yo Culpable Soy yo Por haber ¿Se acuerda De esa canción? Ya no me acuerdo Porque Mi mamá la escuchaba Mi mamá Le encantaba El Puma No sé qué Chévere ¿Qué le importó? Y mi mamá ¡Oh, oh, oh! Mamá ¿A cuántas señoras Le gustaba el Puma? Claro Es que Claro Lo que pasa es que Yo soy Perdón, perdón Yo soy de Carlos Rivera Para acá Entonces Volvemos Punto número uno Fuimos declarados ¿Qué? Diga conmigo Culpable Póngale cara De culpable De al lado Fuimos declarados Culpable Pero Nuestra culpabilidad Tiene una medicina Y esa medicina Se llama ¿Cómo? Diga conmigo Cristo Jesús Cuando usted Acepta en su corazón A Jesús Lo acepta En su vida Como su Señor Como su Salvador La palabra dice Que usted es salvo De esa culpabilidad Y pasa de ser culpable A inocente Haga así Pero ese no es el problema El día de hoy El problema no es tanto eso Porque la salvación Es En un dos por tres Cuando tú recibes A Jesús en tu corazón No una religión Para los que vienen Por primera vez No una religión No una relación Con el pastor Cuando tú recibes A Jesús en tu corazón Por primera vez Y lo recibes Como tu Señor Y tu Salvador La Biblia dice Que eres salvo Que pasas de estar Muerto A estar vida Que pasas de estar De las tinieblas A la luz Que pasas de ser culpable A ser llamado Inocente Dios cambia La sentencia Que había sobre ti De culpabilidad Y ahora dice Eres inocente Por medio De su Hijo Cristo Jesús Entendemos ese punto ¿Verdad? Pero Pasa otra cosa O sea el primer punto Era de que fuimos Declarados culpables Por medio de Adán Pero el segundo punto Heredamos algo Que hasta el día de hoy Y hasta el día Que te mueras Va a estar contigo ¿Cómo que amén? No me digan A veces la iglesia Y el diablo Te va a agarrar Y la gente dice ¡Amén! O sea escuche Lo que estoy diciendo No diga amén Simplemente porque Y todo se va a ir Al infierno ¡Amén! Sale la señora No, todavía no lo diga Punto número dos Cuando Cuando Adán Pecó Y heredó Esa acta Y nos dieron Esa acta De decreto Que éramos culpables Nos heredó Algo Que hasta el día De hoy Hasta el día Que nos vayamos De este mundo Va a permanecer En nosotros Que se llama Naturaleza Pecaminosa Haga así Cómase un limón Puedes tener resuelto El primer punto Ponga atención A lo que le voy a decir Puedes tener resuelto El primer punto ¿Cuál es el primer punto? Que fuimos declarados ¿Qué? Por medio de Adán Pero por medio de Cristo Fuimos declarados ¿Qué? Diga conmigo inocente ¿Hay algún inocente Aquí por medio De la sangre de Cristo? Ah que bueno Punto uno resuelto Diga Punto uno resuelto Ahora mira al del lado Diga de culpable Eres tú Yo ya no soy culpable Por medio de Cristo Jesús ¿Usted lo cree? Amén Pero el problema Es el segundo punto El segundo punto Es que heredamos Una naturaleza ¿Qué? Pecaminosa Vean conmigo En el romano Estamos en el capítulo 5 En el verso 10 Pero perdón En el verso 18 Vamos a bajar al versículo 12 Gracias ¿Me lo puedes leer? Por favor Por tanto Como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Espérate Por tanto ¿Cómo el qué? El pecado Lo entendimos En ese punto ¿Verdad? Entró al mundo ¿Por quién? ¿Y quién era ese? Espérate que te vea Adán Sígueme leyendo Pastor Y por el pecado Y por el pecado La muerte Así la muerte Pasó a todos los hombres ¿A cuántos hombres Pasó eso? A todos A todos Sígueme leyendo Por cuanto todos pecaron Versículo 13 Versículo 13 Pues antes de la ley Pecaminosa Debemos aprender A vivir Con esta consecuencia Que nos da el pecado Que es La naturaleza Pecaminosa Que es algo Que tenemos Dentro Y que nos impulsa A hacer lo contrario A Dios Compartíamos eso La semana pasada En el primer servicio Cuando tú ves Que alguien Uy Hay mil pesos Ahí Yo quiero los mil pesos A ver ¿Quién no haría eso? La iniciativa De tomar ese dinero Y empezar a buscar De a quién Se le perdió eso Y nadie tampoco Tiene la iniciativa De ver ¿Qué pasó? ¿A qué? Te encontraste mil No me digas Hay alguien Por favor Hay alguien Nadie hace eso Nadie hace eso Todo el mundo Quiere hacer Algo Malo Hombres casados Cuando una mujer Muy bonita Se te acerca Y te cierra el ojo ¿Tú qué haces? Voy a orar por ella El hombre Tiende a querer Hacerlo Y las mujeres También Anoche le mostré ¿Te acuerdas La noticia? Se la mandé A todos los hombres Me dan cinco minutos Más ¿Verdad? Encontré una noticia En el internet Y se la mandé Y se la mandé a los muchachos Decía mujer En los Emiratos Árabes Le pide el divorcio A su esposo Después de un año Porque era demasiado Perfecto Y le preguntaron A la mujer ¿Por qué te quieres Divorciar con él? Voy a decir Mira Todo el día Está preocupado De mí Me ayuda En la cocina Me da regalos Frecuentemente Me ahoga De amor Y la gente Del juzgado Le decía Pero denme otra razón Por la cual se quiera Divorciar Y la mujer dijo Por lo menos No hemos peleado Una sola vez Yo necesito pelear Con alguien Y le preguntaron Al hombre Y él se sentía mal Porque decía Yo no sé Qué he hecho Para que ella Quiera divorciarse De mí Ojo Como dice la canción De mi esposa Todos son iguales Mujeres Todas No, no todas Son iguales Ni todos los hombres Son iguales Un hombre Hay peores Zúmbalo Bueno A lo mejor usted habla Como le fue en la feria Pero quiero decirle algo Quiero decirle algo Quiero decirle algo No todos los hombres Son iguales Hay hombres buenos Y malos Y hay mujeres buenas Y hay mujeres malas ¿Quieres ser un hombre bueno? Escucha lo que te voy a decir ahora Cuando tú Entiendes Que eres culpable O que fuiste culpable Hay algo que heredas Y no te lo puedes quitar Que es tu naturaleza Pecaminosa Que te impulsa A hacer lo contrario A Dios Esa es tu carne Tus vicios Está ahí La palabra dice Pablo dice El bien Que quiero hacer No lo hago Y el mal Que no quiero hacer Eso hago ¿Le pasa? ¿Te pasa que esto ¿Qué pasa cuando Por ejemplo Tu esposo Te dice Mi amor Voy al súper Si no se te olvide Trae los huevos ¿Cuántos traigo? Tráete una rejita De doce Ok ¿Ya te vas? Si ya me voy No se te olvide Los huevos Si ya me dijiste Mi amor Pero es que se te olvide Ya me dijiste Se va el tipo No se te vayan No olvidar Pues bueno Entonces el tipo Llega al súper ¿Le ha pasado? Ok El tipo llega al súper Lee el mensaje Y dice ¿Qué te crees? ¿Que soy tonto o qué? Me lo has dicho Cuatro veces A la mitad Mi amor Ya voy a terminar Perfecto ¿Sabes qué se me acaba De ocurrir? Tráete un pancito Integral Si no te preocupes Ah Y no se te olvide Huevos Y tu esposo Te dice ¿Es broma O qué? Ese no es el problema El problema es Cuando el tipo Llega a la casa Y el tipo Llevo Y la esposa dice ¿Y eso? Ah Que compré una Compré unas galletas De Groenlandia Pues yo no te pedí eso Porque las que No sé Me las costaban baratas Y la compré ¿Y esa batería? Es una batería Para Están al dos por uno Las baterías Para los carros Pero si no Tenemos carros Mi vida Estaban tan baratas La encontré Ok El pan El pan Si me dijiste Que lo compré Yo compré el pan Ok ¿Y los huevos? Ah ¿Qué pasa Por la mente De una mujer Cuando Te dice el marido Ah ¿Qué te dice Tu naturaleza Mujer? Dígamelo Dígamelo ¿Qué te dice Tu naturaleza? Pero por una ¿Qué le dices? Dígamelo por favor Una mujer Que me lo diga aquí Pero por una chiflada No te dije Cuatro veces Que comprara los Benditos huevos Y compra galletas Y compra galletas Compra baterías Y no trae Los benditos huevos Esa mujer Esa es tu naturaleza Ojo Es que tú no querías Hablar así Porque tú eres Una mujer abnegada Y preciosa Y hermosa De Dios Sí Aplauda nomás Aplauda 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 La pregunta es ¿Por qué te salieron Esas palabras Alejadas Del corazón De Dios? ¿Por qué es Tu qué? Tu naturaleza No, 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 no Me refiero a que cuando Cuando el mundo O lo que hay Alrededor de ti Te incita a hacer Algo malo Que no quieres hacer Lo terminas haciendo Porque tu naturaleza Es Contestar mal Decir mal Agredir Reaccionar ¿Cuántos de aquí Saben que han reaccionado Mil veces mal De lo que lo hicieron? Y después dije ¿Pero cómo le dije esto? ¿Cómo le dije esto? No sé ¿Cómo pude decir? Porque es Tu naturaleza Pastor ¿Y qué hago Con mi naturaleza entonces? Ya resolví Mi tema con Cristo Ya el día de hoy Estoy reconciliado Con el Padre Ya el día de hoy Mi sentencia Ya no es de culpable Ahora es inocente Por medio de la sangre De Cristo Ahora como arreglo El problema De mi naturaleza Pecaminosa Que lo que no quiero hacer Eso hago ¿Cómo bendita man? Arreglo eso Yo no quería reaccionar así Yo quería hablar bajito El día de hoy Bajito porque no he dormido ¿Cuál es la solución? Para luchar con esa naturaleza Pecaminosa Tener comunión con Dios Tú sabes que hay naturalezas Hay temperamentos Hay carácteres diferentes Hay gente que esto Yo le decía a Camila Cuando tenía como cuatro años Como cuatro años Cami 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 Foto Foto Cami Cami ríete Una foto ¿Te acuerdas? Un día voy a poner esa foto Pero así Y me dice Bueno pastor ¿Qué le hiciste? Nada Nada más le dije Que quería sacar una foto Pero así Pero así Tiene los dos ojos Porque es su carácter Es su forma de ser Es su naturaleza Y uno tiene naturaleza buena Naturaleza mala Más o menos Son melancólicos Son emocionales Son llorones Son fuertes Pero todos Tenemos una naturaleza Pecaminosa Tú pudiste haber arreglado El problema de tu salvación Por medio de Cristo Jesús Amén Pero el problema De tu naturaleza pecaminosa De hacer cosas Que no quieres hacer Pero las sigues haciendo Yo no quería tratar Así a mi esposa Si yo la amo A la hija de su La amo Pero es que Me ahoga Pastor Me ahoga No me dejes ir al baño Pastor Yo la amo La amo La amo Incondicionalmente Pero una vez más Que se mete al baño Cuando estoy haciendo popó La mando La mando Como la amas Pero es tu que Tu naturaleza La naturaleza Te indica a ser Te incita a ser lo malo ¿Cuál es la solución Para la lucha con la carne? Ya entendimos Que en el punto número uno Que donde fuimos Declarados culpables La solución Y la medicina Se llama Cristo Jesús Y ya entendimos Y estamos entendiendo Y vamos a entender Que cuando heredas Tu naturaleza Pecaminosa La solución Está en el libro De Gálatas Capítulo 5 Verso 16 Gálatas Capítulo 5 Verso 16 El apóstol Pablo Hablando A la iglesia ¿A quién le hablaba? A la iglesia de Galacia Léeme Mi amado Por favor Max Digo pues Andad en el Espíritu ¿Andad qué? Y no satisfagáis Los deseos De la carne Vivir en el Espíritu Significa Significa Que el Espíritu Santo Que Dios Puso Sobre ti Dentro De ti Cuando recibiste A Jesús A su Hijo En tu corazón Significa que Ese Espíritu Es el que te debería Gobernar La pregunta es Si ese Espíritu Es el que te está Gobernando Hoy ¿De dónde sacas? Maridos ¿De dónde sacas? La fórmula Para hacer Buen esposo Con tu esposa Viendo Enamorándonos Mujeres ¿De dónde sacas? Las armas Para hacer Una buena esposa El día de hoy Mirando Laura Que pase ¿De dónde Estamos aprendiendo Eso? Del Espíritu Santo Si nosotros Realmente Dejáramos Me van a regalar Cinco minutos más ¿Verdad? Si nosotros Realmente Vamos a dejar Que el Espíritu Santo Gobierne Nuestra vida Nosotros vamos a dejar De hacer Lo que no queremos hacer Y vamos a empezar A hacer Lo que realmente Deseamos hacer ¿Me sigue? Den un aplauso Dios bien fuerte Vivir Dice ahí Digo pues Andad En el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos De tu carne ¿Cuáles son los deseos De tu carne? ¿Te lo sabes? Si quieres No me los digas Piénselo nomás Hágase Dejar aquí Ustedes solitos Ay Dios Ay no, no, no Eso no No, no, no quiero Todos esos deseos Que satisfacen Tu carne No provienen De Dios Tus inseguridades No provienen De Dios Tus temores ¿Tienes temores? No provienen De Dios ¿Estás bien? Ten miedo Yo le explicaba A mi esposa El otro día Mientras comíamos El tener miedo No quiere decir Que no sigas avanzando Puedes avanzar Muerto de miedo Pero vas a avanzar El miedo te paraliza Yo declaro En el nombre de Jesús Que el día de hoy Tú dejas de tener miedo ¿Tienes inseguridades? ¿Eres insegura? Bueno, no sé Bueno ¿Eres inseguro Sí o no? Sí Bueno, no ¿Eres inseguro o no? Sí, eres inseguro Claro Sí que eres inseguro Tú que no sabes Qué va a pasar mañana El pájaro Cuando se para en la rama No confía en la rama Confía en las alas que tiene Y esas alas Se las da Dios Y tú tienes alas De parte de Dios No confíes donde estés parado Confía en lo que Dios te da Punto número uno Fuimos declarados ¿Qué? Día conmigo culpable ¿Por medio de quién? De Adán Pero después vino otro Que cambió nuestro estatus Que se llama Cristo Jesús Y desde el día Que Él murió En la cruz del Calvario Y lo recibí en mi corazón Yo dejé de ser culpable Para ser Día conmigo Inocente Pero también Eso me trajo algo Que viene Está totalmente relacionado Con mi vida Que es mi naturaleza ¿Qué? Pecaminosa Y esa naturaleza Pecaminosa Me incita a hacer algo Que no quiero hacer El bien que quiero hacer No lo hago Y el mal que no quiero hacer Eso hago Es lo que dice Pablo En su palabra Pero la solución Que te dicen Galatas El apóstol Pablo es Vive en el Espíritu Y la única forma En que tú aprendas A vivir en el Espíritu Es de que te empapes Con las promesas Que Dios tiene Para ti ¿Cuántos dicen amén por eso? Vivir bajo la influencia Del Espíritu Santo Significa que tu vida Está gobernada Por el Espíritu Que está Dentro De ti ¿Ha visto cómo caminan Los hispanos En las calles De los Estados Unidos? ¿Ha visto cómo caminan? Caminan así Mire ¿Por qué caminan así? No sé Es que aparezca un policía Y No sé Es que me lleve ¿Y por qué te va a llevar? ¿Por qué soy hispano? ¿Y? Ya los hispanos Ahora los andan ¿Y tienes visa? No, sí ¿Y por qué caminas Tan inseguro entonces? No sé Es que el mundo Lo que pasa La televisión El presidente Trump Me da miedo Todo me da miedo Pienso que me van a sacar Y no me van a entrar al país Ya no quiero ni siquiera Ir a sacar mi visa A renomar mi visa No quiero pararme Frente al consul No quiero pararme En migración Porque el tipo me dice Me voy a poner nervioso No voy a decir Que con la respuesta Que les dé Me diga Usted nunca va a poder Entrar a los Estados Unidos Pero si tienes visa Pero me da miedo ¿Cuánto le da Le da miedo Pararse frente A un moreno así Hey, yo Come on I'm talking to you ¿Qué haces Un moreno De cuatro metros Y tú con visa Y todo ¿Por qué te sientes Inseguro? Si tienes visa Porque la circunstancia ¿Qué te dice? Te van a correr ¿Sí o no? Te van a echar Te van a echar del país No te van a dejar entrar Porque la cosa Es tan difícil Pero si tengo visa El mundo te dice Te vas a morir Porque tú tienes Una visa En tu corazón Que se llama Cristo Jesús Vamos a ponernos De pie a iglesia Estoy terminando Pastor ¿Qué tengo que hacer Para caminar En esta vida Con esa naturaleza Pecaminosa Digo conmigo Vivir en el espíritu Dejarse Dejarse influenciar Por el espíritu De Dios Tu vida Te va a decir Contesta mal De una mala palabra De una estupidez Este Ofende Roba Engaña Miente Eso es lo que Tu naturaleza Te dice Y el Dios Que está dentro de ti Te va a decir No Camina conforme A mis propósitos ¿Podemos hacer eso? Todos queremos El problema es que No todo el mundo puede Para que puedas hacer eso Necesitas el ingrediente Principal Que se llama Cristo Jesús Amado amigo Amada amiga Si Dios te habló En este día Si por medio De lo que has escuchado Has sentido Que Dios está tocando A la puerta De tu corazón Yo te invito A que hagas esta oración Desde el fondo De tu alma Cierra tus ojos Ahí donde estás No importa Que haya gente A tu alrededor Pero cierra tus ojos Conectate con Dios Y repite con todo Tu corazón Esta oración Señor Jesús Yo te doy gracias Porque el día de hoy Pude conocer Un poco más de ti Y sé Que desde el día de hoy Caminarás junto a mí El resto de mi vida Dile yo te recibo En mi corazón Como el único Y suficiente Señor y Salvador De mi vida Dile yo creo Que tú viniste A este mundo Que moriste En esa cruz Y que gracias A ese sacrificio Yo tengo Vida eterna Yo te lo pido En el nombre de Jesús Amén Si tú hiciste esta oración Yo te invito A que tengas Una relación con nosotros Te invitamos A nuestra iglesia Te invitamos A nuestra familia Esto no solamente Es una iglesia Es una familia Si Dios te está Tocando tu puerta Si Dios quiere Una relación contigo Tú necesitas Venir con nosotros Te invitamos A que vengas Si no puedes Te invitamos A que te unas Con nosotros Por medio de la forma digital www.cara.mx Que Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video